Ya ya te estoy pegando Bueno chicos, bienvenidos a nuestro setup Hey buenas a todos, aquí WillRez comentando este video Vale, no, no, que es broma, que es broma Bueno chicos, estamos aquí de nuevo en el setup de la habitación Y empezamos con nuestro queridísimo Pou Que nos está sirviendo para poder mostraros Nuestros cascos gaming Son de Logitech, la marca, bueno, la que lo tenéis, G430 Se escuchan muy muy bien, tiene un sonido de 7.1 Y aquí un micrófono, vamos, se escucha genial A ver, no tanto como un Yeti, pero vamos, por 50 euros tienes unos cascos muy muy buenos Bueno, quiero enseñaros esto, esto es un mando Scoop, creo que se llama, ¿no? Bando Scoop, el cual utilizaba mi hermano, ahí estáis viendo Hotter Gamer Pero hay una palanca de estas dos, no me preguntéis cuál No funciona bien y entonces dice, pues toma, Pati, me va a comprar uno nuevo Entonces se lo agradecí en el arma, a la vez le dije, vete a tomar por saco, me das uno ya roto Pero bueno, puedo volver a grabar, Spiro, pero... Bien, y con esta parte le estáis viendo 4 libros relacionados con Youtube Este que estáis viendo aquí es de Minecraft ¡Es de Minecraft! Ese de aquí también, bueno, ese de aquí también Pero los compré para un... como un taller que hicimos Yo estaba en Cuartola ESO y tenía que hacer, pues eso, un tallercito de Minecraft Y que te diga mi hermano, que os diga mi hermano Eh... ¿Qué tal fue el taller? ¿Te gustó? Estuvo bien Era de Minecraft y era hacer tu skin y demás, o sea, estaba muy bien Pero claro, yo lo hacía con más gente y no tenía ni idea de que era Minecraft Entonces tuve que comprar dos libros, esos dos de allí Para que, pues, se hicieran una idea de lo que era Se quedaron con que el Minecraft era... Cubitos Cubitos Ah, sí, tal cual Cubitos Y me preguntaron, ¿hay algún círculo? Y digo, eh, 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 la brújula más o menos, pero no En fin, seguimos Luego aquí tenemos el libro del troll Que lo utilizamos para hacer la gincana, una gincana Y el libro de gujeta Que, vamos, me encantó Sinceramente Me gustó muchísimo Luego aquí tenemos los hechizos de Clash Royale Y de Clash of Clans Cuando los hice, pues, solo había cinco Pero bueno, eh, aquí están Guapísimos En el baño están geniales Cuando voy al baño a ver como un pequeño armario que tenemos Y los veo y digo, hostia, es que quedan geniales Y ahora os quiero enseñar una cosa Que es, vamos Guapísimo Tengo dos teles en mi cuarto Tengo dos Y hay una que solo utilizo para ver YouTube Ahora os enseño Aquí tenemos la primera televisión Esta la utilizo para ver a tele normal Vale, está ahí conectada Y tenemos aquí una gorra de Mario Que la compré en Orano Games Week Eh, por cierto Voy a ir a Orano Games Week Creo que es a partir del día 30 de Junio Al 2, si no me equivoco De Julio Yo voy a estar Sí, porque me han invitado y Espero que cuando vaya Tenga más suscriptores Vamos aquí un momentito Pasamos aquí Ahí tenemos la segunda televisión Y dices, pero es una camiseta muy grande Sí, la verdad es que me viene enorme Pero, estáis viendo, ¿no? O sea, coge el mando, Rubén Dale el mando Allí arriba Ese, ese, ese Dame A ver No, deja, deja, deja Deja un momento Vamos a poner Quiero ver A ver, creo que tengo asignado el 2 para Rubén YouTube Bueno, chicos Estamos aquí con Rubén Eso es tu nuevo vídeo, ¿no? Y ya está Está guapo, ¿eh? Joder, estaba No, no Madre mía Madre mía, güey Mira, otro que he hecho Madre mía Víctor, ahora te digo que te acerques un poco el micro, anda Que va, que va Porque, sí, sí Ahora se ha alejado demasiado Vale, perfecto Y hay algo que Igual lo habéis visto ¿Vale? Cuando he hecho así antes ¿Habéis visto eso? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Esto Muy bien Te has fijado Esto Cuando al principio del vídeo Habéis fijado que he puesto este plano ¿Vale? Apaga la luz La luz, apaga ¿Habéis visto qué guapo eso? Parece que hay más luz por esta cosa Sí Ey, buenas a todos He puesto aquí esa luz para enfocar eso Entonces Aquí tenéis un puntero láser El cual he puesto pues para tener un poco Iluminación así Tajo, guapa ¿Vale? Es que ahí se puede apreciar un poquito No sé cómo te apreciarás Bueno, esta cosita Esto lo utilizaba para cuando Cuando en sí estaba de moda Cuando mongo Ahora no está mucho Pero lo utilizaba para ponerme ahí el móvil Y demás Y yo esta Y mi mano Marajita Vale Esto 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 Que es a lo que íbamos en realidad Esto es un Un regalo que me hizo Una suscriptora Aquí Yo pongo muchas gracias A Sol Celote Y está guapísimo Yo creo que es uno de los primeros regalos en sí Que una persona me ha hecho dibujada ¿Vale? O sea Ya Alex99 YouTube Me hizo Vales y demás De aquí un saludo para Alex Guapo Y esto Y esto me hizo Sol Celote Está guapísimo Me lo he impreso Imprimido Me da igual como lo digáis Y te hace pasar a lo bonito Estas son las cosas que tenemos ¿Vale? Esto es Este de aquí Es el ratón que utiliza mi hermano Eso es su micrófono Que por cierto utilizamos cuando nos vamos por ahí A cualquier sitio Es mi ratón Los control freak Digo Scoof Que diga Siempre me equivoco Y el Yeti Ey ¡Mumas a todos! Guapísimos aquí Vegetta 777 En fin Aquí tenemos la blanquita Que va a ser a partir de ahora Nuestra mascota del canal ¿A que sí? Es que me encanta Fue mi primer regalo que me hicieron Cuando Vamos No tenía ni horas Ahí tenemos Un iPod Un iPod de segunda generación Que lo utilizo Lo que viene siendo entre poco y nada Luego ahí tenemos Un iPod de Quinta generación Y Mi reloj Hay mi cartera Y un altavoz Y aquí Pasamos ya A lo bonito Tenemos la tablet Un iPod mini 4 Que se está ahí Reproduciendo Una repetición de Clash Royale Ahí se está grabando Con la capturadora El Gato No se ha enseñado los cascos Ni tampoco la silla Pero bueno La silla es una Del Ikea Una New Skill Una New Skill Del Ikea Luego Bueno Los cascos ya han enseñado Los normales de Apple O sea todo cuando hago directos A veces me pongo estos Entonces aquí tenemos Pero no sirvió No sirvió para que nos dieron la capturadora Y ahora me explico Cuando fuimos a comprarla Llegamos a casa con la caja y demás Hicimos el unboxing Y nuestra sorpresa fue Que no estaba dentro Entonces con el unboxing hecho ya Fuimos a la tienda Y nos dieron la capturadora Bueno MSI Con un teclado de SteelSeries Muy bueno Pasamos aquí Al micrófono Micrófono Yeti Guapísimo Tuve que ir al centro de Zaragoza A por él Al trabajo de mi madre Y en el trambilla Todo un montón de gente Y empujando yo de pie Abrazando mi Yeti Y luego a la salida No me dejaban seguir Tuve que empujar yo A las demás gente Para poder llegar Salvo y salvo Con el Yeti a casa Pasamos Aquí tenemos mi móvil Mypon 6 Plus Con una punta que me regaló Mi hermano Vamos a calmarlo ¿Vale? Vamos a calmarlo Mi ratón Este Yo aquí te he regalado Muchas cosas Sí, sí O sea Luego aquí tenemos El ratón Gimil Es un Es un rat Ratmado Yo qué sé Cómo se dice El 5 Conectado Y esto Es una La alfombrilla De Spiro Que por cierto La conseguí Bueno la conseguí Mi hermano En el Laurano Genswick Pero hice un poquito Trampa Pero Pero bueno Lo consiguió Pasamos aquí Este es el disco de Parade Mi cantante favorita Y las canciones favoritas Y subí un tweet A Twitter Lógicamente Mencionándola Y me dio Me gusta O sea Y eso ya decir Oh my god Mi cantante favorito Me ha dado Me gusta Vale Pasamos Ahí tengo unos cuantos cables Un poquito más Y aquí tengo pues Hojas El horario de clase Y ya sabéis Que el lunes a primera hora Tengo geografía Vamos allá La mejor hora La mejor hora Por cierto Ticks Vale O sea Ticks 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 Esa es la mejor Porque es programación Y demás Aquí tenemos una papelera Una papelera Pero que aquí pongo los cables Cuando no los utilizo Vale Ahí estáis viendo Un cargador Lo pongo aquí Todo Aquí tengo el dinero Del partner Escribiendo el dinero Del partner En realidad No Vale O sea Esto es dinero Que estoy coge Y ahorrando Para poderme De fin de cursos Con mis amigos Y aquí un recuerdo De cuando fui A los Starbucks Primera y última vez Porque Vamos 4,95€ Por un Puto café Eso es decir Venga chicos Que te gustas aquí el partner Pasamos Aquí tengo El mirror Uy Que se me Bueno No se me ve nada Pero bueno El mirror Este cubo Es raro De narices Porque vais a verlo Tiene formas O sea Es de forma Y Está Hago raro Vale O sea Está Hago raro Pero te diviertes Haciéndolo Me encantan los cubos Si puedo volver A poner los besitos Lógicamente Ya está Vale Aquí tenemos ya Dos baterías Que las utilizaba Para cuando Pongo Ya no las utilizo Un 2x2 Un cubo de 2x2 Uno de 3x3 Y mi primer contacto Con Pokémon Que aún no tengo Que es una pelota Que me regaló mi abuela Cuando tenía nada Dos, tres años Y era de Pikachu Entonces Pikachu Aún no había hecho dieta Mi New Nintendo 3DS XL Hablando de Nintendo Se va a salir dentro de poco Ya la Nintendo Switch Que igual me la compro Pasamos de aquí Tengo cartas Estas cartas Lo que hago es lanzarlas Literalmente Yo cojo cartas Y las lanzo Que se diga mi hermano Que alguna vez Le tengo que dar Vale Un comentario ¿Eh? Un comentario Un comentario No Un comentario no No he sido un comentario He sido Instagram Saludos Saludos Aquí tenemos Aquí tenemos Unas carteras El mando Para encender Aquí Nuestra televisión Luego aquí Esto es para los unboxing A partir de ahora ¿Vale? Para los unboxing Es un cúter Peñito Sí Para matarte En el cof Vamos aquí Tengo mis libros De clase Un Un pirámix Y aquí Pasamos A lo bueno Al final del vídeo Espero que os haya gustado Si es así No es broma Míralo Que guapada Ahí tenemos Un Mario Este mismo Estaba en creativo Sorpresa Cuando lo hice Aquí tenemos Un piplop Que bonito que eres Aquí sí Piplop Que bonito Ignorar eso Por favor Ignorarlo O darle like Para que No haga más eso Por favor Aquí Estos libros Que estáis viendo Aquí No son libros Son álbumes De mi colección De monedas Tengo monedas De Venezuela De un montón De sitios Bueno Venezuela Creo que no Pero bueno Creo que no Creo que tengo De toda latinoamérica Menos Venezuela Vamos aquí Tenemos Por cierto Un saludo Para los venezolanos Tenemos El Lucario Una pokeball Una ultra Una super Hay más monedas Aquí a Mario Y si encendemos la luz Podremos apreciar Aquí a un Pikachu Ahí estamos muy bien Nuestra cámara Esto de si Es un llavero De Pikachu Hecho a mano Por cierto Creo que vamos Tío que lo quieran a mano Pero hombre Pero no me lo creo a nada Luego aquí tenemos Un Giratina Un Angry Bill Este es Red Por cierto Ultra Ball Un Blastoise Un Starly Hay la moneda De Mario Por cierto Se me ve el móvil Bueno por cierto El móvil que estoy grabando Es el de mi madre Vale Luego aquí tenemos Un Mario Que es un USB Y a Lunala Hay detrás juegos De Nintendo 3DS Joder se me está cansando la mano Aquí Un cubo de Rubik De engranajes Es muy sencillo de hacer Una seta de Mario En poleon aquí Un recuerdo de cuando tenía Los Wii U Hasta que a vendí Y De si De hecho Wii U De la Wii U De la Wii U De la Wii U Y aquí Y juegos Bajamos un poco hasta abajo Aquí tenemos Pues otro Un poleon Y dos Y dos cosas Que no he enseñado Que ha sido Esto de aquí Esto no he enseñado Bueno Primero Tenemos Una medalla De Piratas del Caribe También comprada En la hora En la Games Week Y otra cosa Que eso Si que Vamos Es para Para enseñarlo Pero bien bien Ahí estáis viendo Escudo del Zaragoza Ahí estáis viendo Es que no se Es que como se refleja Y Pero por detrás Está lo mejor Una J Y una R Está muy muy bien Entonces Ahora si que si chicos Hemos acabado El unboxing Completo De mi habitación Se me ha hecho Hasta corto Y todo Pero Va siendo hora ya Hemos llegado A 10 minutos Podemos cobrar XD Nos vemos En el próximo Especial De los 500 Suscriptores Porque Va a ser 25 cosas Sobre mi Entonces El próximo especial Será de esto Ahora si que si Compartir El vídeo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!